Pues ya le digo, amigo, no hay día en que no piense en mis hijas y en mi nieto. Maldito viejo soplón. Por tu culpa me cargó la ley y me tienen aquí encerrado. Tú fuiste el que dio el pitazo por la golpiza que te di, ¿verdad? No, yo no dije nada. Para mí ese asunto está terminado. La prueba es que estoy aquí encerrado en la cárcel. Entonces fue ese maldito güerito. Ya sabía que no iba a soltar la lana así como así y que tarde o temprano me venga a cobrar. El yerno tampoco hizo nada. Dime cuál es el nombre de ese maldito güerito. ¡Dime! ¿Cuál es el nombre de tu yerno? No te lo voy a decir. No me lo vas a decir. Entonces te lo voy a sacar a golpes. ¿Qué te pasa? No! ¡No! 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 ¡No!